Dos muchachos fueron sorprendidos con varias dosis de droga por policías preventivos en la región 259 de Cancún y fueron detenidos. Resulta que los guardianes del orden patrullaban por la zona y detectaron a dos personas sospechosas que al notar la presencia policiaca intentaron ocultarse en los pasillos de la manzana y al realizarse una inspección les encontraron seis bolsas de plástico con cocaína en piedra y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. Por cierto que apenas el martes dos sujetos fueron capturados con más de un kilo de cocaína en la región 253.